Cinco esqueletos cocinaban en la fiesta Uno agarró el hot dog y lo comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡Dejen los hot dogs! ¡Son para la fiesta! Cuatro esqueletos cocinaban en la fiesta Uno agarró la pizza y la comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No toman pizza! Tres esqueletos prepararon un adulte Uno los agarró y se los comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No más dulce! Dos esqueletos bailaban con los dulces Vio las hamburguesas y se las comió El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡¿Dónde están las hamburguesas?! Un esqueleto andaba con la torta A otro se la lanzó y empezaron a jugar El zombie llamó a la bruja y esta le dijo ¡No! ¡Coman la torta! Todos los esqueletos se comieron la comida Eso no estuvo nada bien El zombie llamó a la bruja y el zombie dijo No es comida en la comida ¡Y estaba deliciosa! ¡Oh! ¡Un monstruo! ¿Me ayudan a encontrar las partes del cuerpo que le faltan? ¿Pueden decirme dónde está su pierna? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa no es! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Yujú! ¿Me pueden ayudar a buscar su brazo? ¡Oh! ¡No, no! ¡Ese no es! ¡No, no! ¡Este tampoco! ¡Ese sí que es! ¡Genial! ¿Pueden encontrar la cara del monstruo? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡El monstruo viene a por nosotros! ¿Por qué siempre tenemos que ir a sitios de miedo, Mimi? Porque es divertido Y emocionante Y escalofriante ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Vivo allí! ¿Dónde? ¿Por la bahía? Por la bahía ¿Dónde están los hombres lobo? Nos defenderemos Contra los malvados Y si lo hacemos La bruja nos dirá ¿Has visto alguna vez? Sí Esto desaparece Por la bahía ¿Una bruja? ¿Una calavera? Por la bahía ¿Dónde está mis bandidos? ¿Dónde están los hombres? Hay una trampa Y se caerán Y si lo hacen La bruja dirá ¡Wow! ¿Has visto alguna vez Un duende desaparecer Por la bahía ¿Dónde se ha ido ese duende mini? Por la bahía, los esqueletos bailan, tengo una piedra, se la voy a tirar, y si lo hago, la bruja me dirá. ¿Has visto alguna vez tumba desaparecer? Por la bahía, donde se oyen gritos, mi niña es curiosa y no se quiere ir. Y como siempre, la bruja nos dirá. ¿Has visto alguna vez a una bruja desaparecer? Por la bahía. Aquí es donde vivo. ¿Aquí? ¿Era un fantasma? Lo sé. ¿No es increíble? He oído historias sobre este sitio, Mini. Y no son buenas. Yo también he oído historias sobre este sitio, y eran excitantes. ¡No, Len! ¡Mira lo que viene ahora! Y esta empezó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. El fantasma vio el reloj, el reloj dio las dos, el fantasma puló. Jicoridicoridoc. 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 La bruja vio el reloj, el reloj dio las cuatro y se fue con su gato. Jicoridicoridoc. 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 ¿Qué hora es? La momia miró el reloj. ¿Una momia? El reloj dio las seis, veo lo que hacéis. Jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc. ¡Qué divertido! El monstruo subió al reloj, el reloj dio las siete y se bebió su pócima. Jicoridicoridoc. Los murciélagos al reloj, el reloj dio las ocho y se fueron de pronto. ¡Basta! ¡Vámonos de aquí! ¡No, Len! ¡Mira lo que viene ahora! Jicoridicoridoc. El jorobado subió al reloj, el reloj dio las nueve y corrió más cinco n. Jicoridicoridoc. 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 La niña miró el reloj, el reloj dio las diez y gritó otra vez. Jicoridicoridoc. 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 El duende miró el reloj, el reloj dio las once. Jicoridicoridoc. 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 El zombi subió al reloj, las doce sonaron, la campana tocaron. Jicoridicoridoc. 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 ¡Bien! ¡Por fin hemos llegado a la jungla, Len! ¡Qué ganas tengo de conocer a todos los animales! ¿Qué tenemos aquí, Len? ¿De quién se trata? No lo sé. ¡Ajá! ¡Yo sé! Lo que tenemos que hacer es conectar todos los puntos. ¡Eso es! ¡Y es un león! ¡Lo conseguimos, Len! ¡Hola, señor león! ¡Es usted el rey de la jungla! ¡Te presento a nuestro siguiente animal! ¡Guau! ¡Un elefante! ¡Ayudémosle, Len! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Arreglémosle! Primero colocaremos sus ojos. Y luego la trompa. ¡Guau! ¡Lo hemos hecho, Len! ¡Hola, elefante! ¿Sabías que a los elefantes les encantan las bananas? ¡Guau! ¡Mmm! ¿Quién es este? ¡Es un rinoceronte! ¡Pero cómo lo arreglamos! ¡Ayudémosle un poco! Primero colocaremos la cabeza, luego los ojos, el cuerno y después sus patas. ¡Bien! ¡Otra vez lo hemos conseguido! ¿Sabías que la palabra rinoceronte significa naricornuda? ¡Anda! ¡No lo sabía, Mini! ¡Uh! ¡Un gato naranja! ¡Coloquémosle las rayas! ¡Es un tigre! ¡Hola, tigre! ¿Qué tal estás? ¿Sabían que el tigre es el más grande de la familia de los felinos? ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Qué día más divertido! ¡Y aprendimos mucho! ¡Hemos conocido al tigre, al rinoceronte, al elefante y al rey de la jungla, el león! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Guau! ¡Un parque de atracciones! ¡Bien! Consigue seis monedas y gana un viaje en globo. ¡Voy a ganar yo, Mini! ¡No, no! ¡Voy a ganarlo yo, Len! ¡Ya verás! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! Primer juego, los dardos. Tenemos que dar con el dardo al globo amarillo. Estoy preparada. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Yuhuu! ¡Mi primera moneda! ¡Bien, hurra! ¡Tengo que meter la bola en la cesta para ganar una moneda! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Voy a intentarlo otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Métete dentro, por favor! ¡Está casi ya! ¡Oh, no! ¡Qué malo eres, Len! ¡No lo puedo creer! ¡Guau, los polos! Si consigo hacer un pleno, conseguiré dos monedas más. ¡Vamos! ¡Sí, pleno! ¡Bien! ¡Dos monedas más! ¡Ya tengo tres! ¡Me toca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Siempre me pasa lo mismo! Aún no tienes ni una moneda, Len, pero no pasa nada. Aquí tienes otra oportunidad. Solamente tienes que meter la pelota en el agujero que tiene el número de las monedas que necesitas. ¡Tenemos una oportunidad! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Tres monedas más! ¡Seis! ¡Te toca, Len! ¡Hm! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al seis! ¡Al seis! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Y debería sacar seis! ¡Gané! ¡Bien! ¡He conseguido seis monedas y voy a poder viajar en globo! ¡Mmm! ¡Nunca gano! Len, resulta que he conseguido dos entradas. ¿Quieres acompañarme? ¿En serio? ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Hola, soy Len! ¡Hola, soy Mini! ¡Juguemos a serpientes y escaleras! ¡Empecemos! ¿Ah? ¡Eres el primero en salir, Len! ¡Vale! ¡Oh, oh! ¡Solo ha sacado un dos! ¡Necesito seis para poder salir! ¡Vale! ¡Mi turno! ¡Yuhu! ¡He sacado un dos! ¡Vamos! ¡Tu turno, Len! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡He sacado siete! ¡Wow! ¡Enhorabuena, Len! ¡Me toca! ¡Bien! ¡Un cuatro! ¡Y una escalera! ¡Bien! ¡Y además, es mi turno de nuevo! ¡Bien! ¡Un cinco! ¡Por poco me toca la serpiente! ¡Qué cerca he estado! ¡Once! ¡Estoy avanzando! ¡He sacado un tres! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Otra escalera! ¡Yuhu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Y ahora me toca un siete! ¡Me toca! ¡Saqué nueve! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara de susto se te ha quedado, Len! ¡Me toca! ¡Un ocho! ¡Fantástico! ¡Ya estoy en la casilla setenta y ocho! ¡Bien! ¡Un momento! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Saqué cinco! ¡Y a la escalera! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué suerte has tenido, Len! ¡Ey! ¡He sacado cuatro! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ja! ¿Quién está ganando ahora, Mini? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo otra oportunidad! ¡Cuatro otra vez! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Casi, casi estoy a punto de ganar! ¡Noventa y seis! ¡Solo me queda cuatro! ¡Bien! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es mi turno de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo que tirar otra vez! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Saqué seis! ¡Mini! ¡Estoy a unos pocos! ¡Y me toca otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Yu-hú! ¡Soy el campeón! ¡Hola, soy Mini! ¡Hola, soy Len! ¡Es hora de divertirse! ¿Estás listo, Len? ¡No! ¡El juego consiste en adivinar quién soy! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo una escoba con la que puedo volar. Y a todos sitios con ella puedo llegar. Las pociones y los conjuros son mi debilidad. ¿Quién soy, Len? ¿Quién puedo ser? ¿Una bruja? ¡Una bruja! ¡Exacto! ¡Soy una bruja! ¡Muy bien, Len! ¡Continuemos! ¡Eh, no! Con huesos rotos me puedo mover. ¡Me encanta bailar, bailar sin parar! Y me meto en las tumbas para descansar. ¿Quién soy? ¿Adivinas quién soy? ¡Mini! ¡Eres un esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Otra más, Len! ¡Esta va a ser muy sencilla! ¡Soy muy simpático a la hora de andar! ¡Y sigo siendo divertida aunque se me caiga la cabeza! ¡Verde soy y enfadado me gusta estar! ¡Y por Halloween me verás! ¿Quién soy, Len? ¿Quién soy? ¡Adivina quién soy, Len! ¡Adivínalo! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Muy bien! ¡Zombie! ¡Lo has conseguido, Len! ¡Len! ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¡Ah, ya sé! ¡Eres tú otra vez! ¡No eres un fantasma! ¡Eres mi amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos a volver al cementerio otra vez? ¡Len! ¡Los esqueletos son divertidos! ¿Sabes lo que pueden hacer en mitad de la noche? ¿Qué? Cinco esqueletos estaban en su tumba Uno se despertó en medio de la noche Cuatro esqueletos saltaban en un árbol Uno se cayó en medio de la noche No podían dejar de bailar y de reír Todo eso en medio de la noche Tres esqueletos tomaban té verde Uno se quemó la lengua en medio de la noche Dos esqueletos jugaban a la piedra Uno se rompió los huesos de las piernas No podían dejar de bailar y de reír Todo eso en medio de la noche Cinco esqueletos que vivían en las tumbas No podían parar de bailar y de reír Cuatro esqueletos marchaban al ritmo Uno se durmió en medio de la noche Tres esqueletos bailaban una canción Uno tocó el violín en medio de la noche Dos esqueletos jugaban al ajedrez Uno se puso a llorar en medio de la noche No podían dejar de bailar y de reír ¡Increíble! Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto naranja, esqueleto naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Venimos a por ti Ojos de esqueleto, ojos de esqueleto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de esqueleto, nariz de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Boca de esqueleto, boca de esqueleto ¿Dónde estás? Boca de esqueleto Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Sombrero de esqueleto, sombrero de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Esqueleto loco, esqueleto raro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo está? Len, ¿has oído hablar de los cinco esqueletos? Esos que salieron una noche. Cinco esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La bruja preparaba su prebaje y el esqueleto verde se puso a bailar. Cuatro esqueletos salieron una noche, por la mansión se pasearon. Un monstruo le dio un susto y el esqueleto amarillo se puso a bailar. Tres esqueletos salieron una noche, por el cementerio se pasearon. La momia de repente se puso a gritar y el esqueleto rosa se puso a bailar. Dos esqueletos salieron una noche, fuera de la tumba se pasearon. El monstruo dijo, ¿qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar. Un esqueleto salió una noche, por vuelo Tiji se paseó. Él empezó a reír y a bailar y dijo adiós a mi Nilén. Quieres brincar como un conejo, saltar como un canguro, maullar como un gato, cantar como un cuco. Quieres saltar como una rana, sonar como una abeja, nadar como un pez y ladrar como un cachorro. Hacamos animales, como los animales, saltar como animales, correr, pinjar, botar, saltar. Quieres andar como un camello, hablar como un loro, volar como un pájaro, sonar como un mapache. Quieres correr como un gato, arrastrarte como un caracol, rugir como un león, silbar como una ballena. Hacamos animales, como los animales, saltar como animales, correr, pinjar, botar, saltar. Hacamos animales, como los animales, saltar como animales, correr, pinjar, botar, saltar. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Len! ¿Qué haces jugando a videojuegos? ¡Vamos afuera! ¡Juguemos con esto! ¡Vamos a jugar! Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Agarra la bola y lánzala lejos Juega otra vez, está mi lindo juego Nadar en la piscina es sensacional Salpica, salpica, salta ¡Vamos allá! ¡A la piscina! El agua está fresca Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien Vamos arriba con la bicicleta Vamos arriba con la bicicleta Por la pradera y bajo el cielo Me encanta la hierba cuando es verde y fresca Se llena de flores y es lo que quiero Lo que quiero, lo que quiero Tú y yo, lo que quiero Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray Es bien sabido que jugar es divertido Juega con nosotros, la pasaremos bien En mi cadera me gusta girar En mi cadera me gusta girar Mi hula hoop es sensacional En el jardín salto sin parar Me encanta jugar, no quiere parar Me gusta jugar, es fenomenal Girar y girar y decir hurray 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 Hola, soy Len Yo Mini ¿Qué es ese sonido? Es de un carro Un avión Un camión Un tren Un autobús Una bicicleta Entonces, allá vamos Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Todo el día Las luces del carro se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del carro se encienden y apagan Todo el día Las alas del avión Vuelan muy alto Vuelan muy alto Vuelan muy alto Vuelan muy alto Las alas del avión Vuelan muy alto Arriba en el cielo La bocina del tren Hace pipi, 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 pipi La bocina del tren Hace pipi por las vías Los limpios para brisas Hacen sui, 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 sui Los limpios para brisas Hacen sui, sui, sui Por la ciudad Len, ¿cuál es tu carro favorito? Un carro de policía Un carro de policía El carro de policía hace El carro de policía hace Por la ciudad El timbre de la bici hace RIN, 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 RIN El timbre de la bici hace RIN, RIN, RIN Por la ciudad Eso ha sido muy divertido, Len ¡Mini, nos falta algo por decir! ¡Cierto! ¡Sigan viendo Pueblo Tiji! ¡Y digan Tiji! ¡Adiós! Así es como nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes En medio de la noche Así es como nos peinamos el pelo Peinamos el pelo Peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo En medio de la noche Así es como hacemos ejercicio Ejercicio, ejercicio Así es como hacemos ejercicio En medio de la noche Así es como nos decimos Hola, decimos Hola, decimos Hola Así es como nos decimos Hola en medio de la noche ¡Guau! ¡Una fiesta de noche! ¿Qué ha dicho? Que si queremos volar en escoba ¡Oh no! Así es como nosotros bailamos y saltamos y bailamos Así es como nosotros bailamos en medio de la noche Soy una bruja muy loca, bruja loca, bruja loca Soy una bruja muy loca bailando por la noche ¡Guau! ¡Estas y brujas molan! Mini, vamos a casa ¡Len! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? Mini, he perdido al tenis ¡No pasa nada! ¡Venga! ¿Por qué no te ríes un poco? Pero no es gracioso Lo podría ser si pones una cara rara ¿Cara rara? ¿Cómo se hace eso? Te lo explicaré ¡Pongamos caras raras! Caras raras, caras raras Pongamos caras raras, caras, caras raras Levanta la ceja y la barbilla Pon pucheros y sonríe Pongamos caras raras Caras, caras raras Pongamos caras felices Caras felices, caras felices Pongamos caras felices Yo soy muy feliz Sonríe, dulce, el ojo guiña Ojos felices Linda barbilla Si estoy yo feliz Con mi cara, cara feliz ¡Esto es genial, Len! ¡Pongamos caras felices, caras, 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 caras Ojos caídos Un puchero Frunte los labios No lo quiero Así estoy yo muy triste Muy, muy triste Pongámonos furiosos Muy furiosos Muy furiosos Pongámonos furiosos Muy, muy furiosos Arriba las cejas Y arrugadas Castaña, tus dientes Estás enfadada Así estoy yo furiosa Pero no sé por qué Pongamos caras raras Caras, 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 caras Caras muy, muy, muy Tontas, caras, caras Tontas, caras Buen trabajo, Len Así es como siempre Puedes reír Y decir ¡Tiji! Adiós ¿Ves, Mini? Ya es de noche Y se suponía que nos íbamos a ir Antes de que se pusiera el sol Pero el mejor momento de acampar y explorar Es después de la puesta de sol, Len Acampar no es una buena idea Mira, Len Alguien ha estado aquí ¿Quién? ¡Mini! ¡Un fantasma! ¡Bien! ¡Por fin! Estamos en el campamento de fantasmas ¿Campamento de qué? ¡Campamento de fantasmas, Len! ¡Mira! ¿Conocías este campamento, Mini? ¡Claro, Len! ¡Por fin hemos llegado! ¡Bienvenido al campamento de fantasmas! ¡Es muy divertido! ¡El campamento de fantasmas! Soy un fantasma Soy un fantasma Hola, ¿qué tal? Soy tu anfitrión Hola, ¿qué tal? Tómate un té Verás que bien Verás que bien Lo pasarás Ya lo verás Tenemos juegos Dulces también El campamento Es para ti Tú y tú y tú Bienvenido al campamento Al campamento de fantasmas Es muy divertido Es muy divertido El campamento de fantasmas El campamento de fantasmas Contar historias Junto a la hoguera Es lo que hacemos A quien lo quiera Hacemos fotos Muy bien posadas Como recuerdo De vuestra estancia Ponemos tortas Para vosotros Y las comemos Todas nosotros Bienvenido al campamento El campamento de fantasmas Es muy divertido El campamento de fantasmas Adiós Muchas gracias, señor fantasma Vámonos rápido Pero, ¿a dónde? Campamento de fantasmas ¿Has oído eso? ¿Qué? Una sombra ¿Qué es eso? ¿El qué? Mira en la ventana ¿Quién está en la ventana? Mira, Len ¿Quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Un esqueleto? ¿Está bailando? ¿Una momia? ¿Se está estampando? No importa No importa ¿Quién se ha ido De la ventana? ¿Ah? Pues dime ¿Quién está en la ventana? ¿Ah? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! ¡Ah! Una bruja Sonriendo Un zombi Andando No importa ¿Quién se ha ido De la ventana? No te preocupes, Len ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? Un fantasma Que dice Un vampiro No importa ¿Quién se ha ido De la ventana? Tras la ventana Pero Mimi Dime ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¡Ey! Extrañas luces Que son verdes Y esos regalos ¡Es Halloween! ¿Quién está en la ventana? ¿Quién está en la ventana? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Es por la invitación? Ya te lo dije, Len Es una fiesta de baile Y hemos sido invitados Va a ser divertido Ya verás Bueno, si tú lo dices Enciende la música Sigue el ritmo Baila con ellas Muy divertido Sí, 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 sí Ay, qué bueno Bailar es divertido Ya lo creo Sí, sí, sí Ay, qué bueno Bailar es divertido Ya lo creo Con los esqueletos Con los esqueletos Bailas también Es muy excitante La pasas muy bien ¡Vamos! Con un paso hacia adelante Y ahora baila Esto es interesante Ya verás Sí, sí, sí Ay, qué bueno Bailar es divertido Bailar es divertido Ya lo creo Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Empieza la magia Ruedas listas Esto va a empezar Dale gas Ya viene la magia Baila con nosotros La canción del motor La canción del motor La canción del motor Dale gas Prepárense Aquí vamos Magia Ruedas listas Para circular Dale gas Aquí está la magia Baila con nosotros La canción del motor Dale gas 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 La canción del motor ¡Adiós!